hola saludo a mis amigos de youtube soy nuevamente tefe coyote f1 y les vuelvo a traer otro vídeo review acerca de mis vehículos de colección y el vehículo que vamos a revisar ahora no es ni un camión ni una ni un automóvil sino más bien es una motocicleta así es este es mi primer vídeo review sobre una motocicleta en mi canal y de hecho tengo algunas que me gustaría revisar que son a escala ya pero bueno y es un vehículo chileno y se trata de la motocicleta bmw r100 rt de carabineros de chile y bueno pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver esta hermosa moto policial chilena de la policía chile tal como les dije estas de la policía uniformada de la policía uniformada chilena carabineros de chile porque ahí pueden ver el escudo de carabineros de chile ahí y es marca bmw recordemos que la mayoría de de las motocicletas que usa carabineros son marca bmw algunas son honda y otras son por ejemplo halle davison pero la gran mayoría son bmw como pueden ver este luce esta luce los colores institucionales de de carabineros que son el verde con el blanco podemos ver también podemos ver que tiene movimiento la rueda la rueda la rueda delantera tiene movimiento ya que su manubrio es con dirección también ahí pueden ver el así los asientos del piloto de la moto y el que se debe ser del acompañante no estoy seguro podemos ver ahí que también aquí en el maletero también luce el escudo de carabineros y la leyenda a carabineros de chile aquí podemos ver su patente que lamentablemente no dice nada por lo menos debería tenerla la hace debería estar en negro con leyenda blanca en él como siempre usan lo usan los autos de la policía chilena podemos ver ahí su foco su luz su parabrisas ahí pueden ver la tapa del depósito de combustible podemos ver que también tiene su su patita donde con la cual se puede afirmar mientras se estaciona ahí pueden ver parte del motor además mientras que la rueda trasera también tiene movimiento la rueda trasera también tiene un tiene eje con articulación podemos ver su antena con su baliza pintada de color rojo como siempre lo han llevado los vehículos de carabineros de chile ahí también se ve otro escudo de carabineros de chile uno grande y uno más pequeño en el de este otro lado del de este también de este otro maletín también ahí pueden ver su luz pintada de color rojo su luz de freno también pueden ver los indicadores en el en esta parte muy muy bueno este esta motito policial además además las ruedas las dos ruedas se mueven sin ningún problema además ahí vamos a vamos a bajar su patita y ahí la pueden ver posando ya bueno ahora para terminar este vídeo review yo se lo voy a recomendar a todos los que les gustan los vehículos chilenos así que si alguien desea adquirir un vehículo chileno de de policía chileno así ya sea de carabineros de la pdi consulten celo a una persona que los vende ahí en un kiosco en estación central ellos son los que tienen y esas personas venden vehículos como éste y bueno ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review que estén todos bien cambio y fuera chao no 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 Gracias.